En los últimos meses se ha reportado a los diferentes Cuerpos de Auxilio y Protección Civil de Zacatlán la presencia de abejas en diferentes comunidades y colonias de la ciudad. Es temporada de enjambración, entonces es una temporada en que las abejas reinas se mudan y empiezan a buscar un nuevo lugar para establecerse junto con todas las abejas que le siguen y están más a la defensiva estas abejas y se comunican más entre ellas. Cuando alguien, ya sea un animal o una persona, pues obviamente no ve estas señales de que ellas están muy activas, más que nada durante la mañana y ellos llegan a molestarlas es cuando ellas inmediatamente por un impulso natural comienzan obviamente la agresión. Entonces cuando nosotros detectemos por favor en esta temporada un enjambre no hay que acercarse, hay que acudir al 911 llamar que nosotros acudiremos junto con ellos, bueno los apicultores junto con el personal de protección a retirarlo de manera segura e inclusive si los llega a picar una abeja y tienen alguna reacción alérgica porque muchas veces no sabemos, pues inmediatamente llamar al 911 que ellos están capacitados para decirles las acciones inmediatas que ustedes tienen que llevar a cabo en casa para evitar obviamente un accidente mortal. Es importante conocer la apicultura y el manejo de enjambres de abejas, es por ello que el gobierno municipal realiza un curso con respecto al tema. Una actividad que es parte del proyecto que vamos a echar a andar en estos meses por parte de la dirección de medio ambiente y del ayuntamiento para el cuidado y preservación de una especie tan importante para la supervivencia del ser humano como son las abejas. Realmente en Sacatlán no las hemos extrañado porque las seguimos viendo más en temporada de floración, pues que están ahí junto con otras polinizadores, pero realmente es preocupante en todo el mundo lo que está pasando porque se está reduciendo la población de ellas de una forma alarmante y pues a lo mejor no muchos saben, pero un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial son gracias a la polinización que ellos hacen. Sin estas abejas veríamos mermada la producción de alimentos, lo que ocasionaría una hambruna mundial. Cabe recalcar llamar al 911 en caso de una presencia de abejas. Nancy Muñoz, Plataformas Digitales. Sí. Fin. Counter embelted. Estim. Estim. Estim.